Vamos a bailar cumbia Y te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues me sobra valor Y te confieso ahora Que sabré hacer de ti la gran señora Sé que tú a mí eres muy joven Sé que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz con ese amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Que aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Presiento que hasta el amor Ha llegado el amor Ha llegado el amor Porque cuando te vi cari en el cuerpo sentí su dulce sensación Contemplar tu modo de reír Y tu modo de mirar No pude contener mis ansias de vivir Sí, pues me enamoré de ti Pues me enamoré de ti Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar Pero te puedo amar Pero te puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Para hacerte feliz con ese amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Que aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Venga el brazo para el grupo Casada Muchas gracias, buenas noches